Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Julián Maldonado, hoy voy a hacer algo para los niños, entonces si están en su casa agregando esto, traigan a sus niños, vamos a bailar un rato, soy profesor de circo y teatro de la universidad, del área de cultura, entonces hoy vamos a hacer algo para los niños, porque es el día de los niños, vamos a hacer este perrito súper fácil en origami, y sale una hoja, este papel, y sale una hoja, y las tijeras, y me espero, colores marcados, vamos a esperar que se venga más gente, vamos a hacer un poco de Zumba Kids, Mientras llega un poco de gente, vamos a esperar 3 minutos, vamos a probar mientras tanto hay una canción por acá, y esto es un poco de la canción, vamos a esperar 3 minutos, vamos a ver, vamos a esperar 2 minutos, Comenten si me escuchan, vamos a acampar a los niños, vamos a bailar un poco Y vamos a Hacer este perrito de origami Super fácil Para que lo vean en su casa Para utilizar el perrito necesitamos Unas tijeras, una hoja de papel y lo espero Compártanlo Si tienen familiares, amigos, compártanlo Y comenten quiénes son, de dónde nos ven Ahí yo estoy pendiente en los comentarios Manten likes Entonces espera 8 minutos Vamos 2 minutos con un like que empezamos listo Compártanlo Vamos a hacer una clase para los niños Entonces vamos a bailar un poco con los niños Oigan los niños obviamente sonados Ellos también pueden bailar Sacarles el niño que llevamos dentro Todos tenemos un niño adentro ¿Listo? Hay que visitarlo y hay que jugar con él Todo el tiempo para no olvidarnos Miren, vamos a hacer este perrito Vamos a hacer este perrito Para hacer este perrito necesitamos una hoja Unas tijeras Un esfero marcador en color Vamos a esperar 10 minutos Seguro un poco más de gente 5 minutos, vayan por sus materiales Pónganse Tercero Una hoja, unas tijeras en esfero Es súper fácil ¿Listo? Traigan a sus niños Si no tienen niños en la casa Saquen a su niño Invítenlo, voy a jugar un rato 40 minutos con su niño ¿Listo? Tranquilo Que no hay nadie alrededor de suyo Aprovechen que están cerrados Y salen casi a su niño interior Vamos a esperar un rato Para que llegue más gente Para que llegue más gente Recuerde Vamos a hacer este perrito Unas tijeras Vamos a hacer este perrito Unas tijeras Ok Pero pues Muy bien a sus niños Vamos a bailar un rato Si no tienen niños en la casa El niño es usted Recuerde que todos tenemos un niño adentro Unas tijeras 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 no necesitamos una mojada pero una tigera para hacer este perrito ¡Gracias! 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 Vamos a empezar en tres minutos En tres minutos empezamos Vamos a empezar bailando un poco ¡Gracias! 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 Espera dos minutos más Compártalo, traiga a su niño Traiga a su niño Acuérdense que era niño Mi niña Mi niña Vamos a hacer origamio Vamos a hacer este perrito Primero vamos a bailar un rato Como niños Acordémonos de cuando éramos niños Sin pena Con mi niño al lado si lo tengo en la casa Y si no, con el niño que tengo adentro Lo saco Vamos a hacer este perrito Vamos a hacer Un poco origami, un papel, listo Como figuras Y al final Un show de palabras ¿Listo? ¿Están listos? Vamos a empezar Prepárense a sus niños Prepárense ustedes Vamos a empezar con otra canción Super divertida Que se llama Soy una taza ¿Listo? Entonces vamos a practicar los movimientos Para después hacerlos juntos Bueno Entonces vamos a hacer primero este acá Soy una tetera Una tetera ¿Lo tienen? Una tetera ¿Listo? Ahora vamos a hacer una cuchara Soy una cuchara acá Una cuchara ¿Listo? Entonces Una tetera Una cuchara ¿Listo? Una cuchara ¿Listo? Una tetera Una cuchara Una cuchara Una cuchara Y un cucharón ¿Listo? Un plato hondo Un plato hondo ¿Listo? Y un tenedor ¿Listo? ¿cómo vamos? Másil, ¿no? ¿Listo? Un plato llano Un plato llano Un cuchillito Así un cuchillito ¿Ves a escuchar? Un cuchillo ¿Se tienen? ¿Se siguen? Vamos a hacer los dos, a ver Hasta ahí Vamos a poner la música A ver cómo les va Y la vamos a hacer hasta ahí Cuchara Cucharón Tato llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarero Bastidora Bastidora Oye, ¿sí? Oye, ¿sí? ¿Todos lo cogieron? Póntenlo despacio Una más Una tetera acá Anunciate Vamos a hacer primero Una taza Una tetera Una tetera Una cuchara ¿Listo? Un cucharón Un plato hondo Un plato llano Un cuchillito Un tenedor Acá Un salero Azucarero Y hoy es tres Vamos a hacerlo todo junto Deparados Todo lento Mediano ¿Listo? Rápido ¿Están listos? Vamos a bailar ¿Listo? ¿Listo? ¿Preparados? Una taza Una tercera, una cuchara, un cucharón, un plato junto, un plato tramo, un chiquito, un tenedor, solo un salero, un calero, la batidora, y uno a los tres, chuchu. ¡No! Una tercera, otra vez. Cucharón, cucharón, un plato junto, un plato llano, un chiquito, un tenedor, salero, un calero, la batidora, o las tres, chas, una tercera, una tarea, cucharón, un plato junto, un plato llano, un chiquito, un tenedor, salero, la batidora. ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡No más! ¡Vamos! Soy una taza y una tetera, una cucharada y un flechalón. Un plato hondo, un plato tarro, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, un pachucarero, una batidora y una de las tres. Soy una taza y una tetera, una cucharada y un cucharón. Un plato hondo, un plato tarro, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, un pachucarero, una batidora y una de las tres. ¡Chu, chu! ¡Bien! ¿Lo lograron? ¿Lo lograron o qué? ¡Wow! Es perfecto la gente. ¡Ok! Cuéntenme cómo les fue, amigos. Ahora vamos a hacer esta que es súper famosa. ¡Uy! La estoy sudando. La sensación es que usted está bien sin sudando. Está súper fácil. Y usted lo pensase en esta. Ustedes me siguen. Es un tiburón, bebé. Creo que la han escuchado. Estos son los pasos para que los vayamos practicando y los hacemos ahorita con la canción. ¿Listo? Entonces el primer paso que vamos a hacer, vamos, fíjate los papás con los niños. ¿Listo? Entonces el primer paso es el bebé tiburón. Es un tiburón. ¿Qué? Con los deditos. Le doy tiburón. Le doy tiburón. Con los deditos. Le doy tiburón. Le doy tiburón. Después es la mamá tiburón. Acá la mamá tiburón. La mamá tiburón Y después el papá tiburón Papá tiburón Papá tiburón Papá tiburón Papá tiburón Y después es la abuela Abuela tiburón Abuela tiburón Abuela tiburón Y después es el Abuela tiburón Abuela tiburón Abuela tiburón A ver el tiburón A ver el tiburón Y se van a cazar los tiburones A ver A ver A ver A ver A ver Y toca la aleta como un tiburón Y salimos a correr Porque en los tiburones Y al final cuando estamos a salvo de los tiburones Estamos a salvo Pues viene una familia de tiburones por nosotros Tenemos que correr Y al final Nos despedimos Es muy fácil Bebé tiburón Con los dedos Bebé tiburón Con los dedos Amar tiburón Papá tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón Y salen a cazar Acá Y salen a correr Y nos permita salvo Y se acabó ¿Listos? ¿Están listos? Vamos a hacer con la música Vamos Si usted es un adulto Es el momento de sacar a su niño Aproveche Disfrute Enciérrese y que nadie lo vea ¿Están listos? ¿Están listos? Vamos a ponerla Atentos Acuérdense los pasos Vamos a empezar ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Están listos? ¡Gracias! 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 ¿Entendieron? Baby Shark, Daddy Shark y esto es en inglés, pero entendimos, ¿cierto? Vamos a hacerlo una más. Entendamos, dice en inglés, mommy, daddy, vamos. Baby, baby shark. Baby shark. Robinson, chup, 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 maxi, chup. Baby shark. Baby shark. Baby shark. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Se acabó! ¿Qué tal? ¿Cómo le estás pasando? ¿Están sudando? ¿Está divertido? ¡Uuuh! Estoy sudando yo! ¡Vamos a hacer una última! ¡Listo! Y vamos, después de esta, a hacer el perrito. ¡La última canción! ¡La última canción! ¡A ver! ¿Es esta? Esta la vamos a hacer de una, escuchando lo que dice la canción. ¿Listo? Muy atentos. La canción nos va diciendo qué hacer. Y vamos a ir caminando. ¿Están listos? ¿Están listos? Gracias a aprender la coreografía de la tetera. La del Baby Shark. Y ahora vamos a aprenderlo. ¡Atención! ¡Sí, señor! ¡Todos marchando! ¡Listos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 al perrito, vean como tienen las orejas a los lados entonces que hago me cojo hacia mi esta parte y dejando acá un espacio voy a doblar esto hacia abajo voy a doblarlo hacia abajo estoy en triangulo tengo el triangulo y voy a doblar esto hacia abajo esto va a quedar así escude el triangulo y voy hacia abajo que se salga un pedazo acá y voy a hacer lo mismo al otro lado esto va a ser igual y que quede un espacio acá acá hay un espacio entonces que dice, tengo el triangulo y doblé un pedazo hacia abajo y que me quede un espacio y a plano las dobliles que acabo de hacer lo que aplano lo que voy a hacer perfecto y ahora que voy a hacer voy a coger esta punta que queda acá y la voy a doblar hacia arriba acá acá listo y a plano y lo que voy a hacer y lo que voy a hacer los ojos los ojos los ojos son los dos ovalos y los voy a rellenar dejando un espacio blanco para que se vea como un perrito tierno lo que se vea como un perrito o lo tiene todo lo va a tener todo mal lo va a llenar todo lo va a llenar todo que más fácil y se los ojos del perro esto para los que no lo vieron como lo dicen es muy fácil, lo voy a repetir rápido tengo el cuadrado lo doblo por la mitad queda así después lo doblo al celular hacia adentro y después lo doblo a esta punta hacia atrás ahora voy a hacer la nariz entonces acá en este triángulo voy a hacer la nariz simplemente hago un circulito acá como una especie de circulo ahí y lo coloreo así, ahí ya va quedando el perrito lo pueden dejar así igual ahí ya aparece su perrito entonces le podemos hacer acá como una parte de la boca como ya han visto que los perros tienen esta boca ya han visto es como dos líneas y tal y le podemos hacer un frigote también los perros tienen un frigote le podemos hacer un frigote unos tres frigotes a la baja y en medio de los frigotes ya es súper fácil, le pueden poner manchas le pueden poner manchas en las orejas digamos que a este lado le vamos a poner manchas en las orejas para que quede parecido al principio y le voy a hacer una mancha en esta oreja y se la coloree una mancha negra un perro blanco con manchas negra o lo pueden colorear todo vean que es una mancha y le voy a hacer una mancha en otra vez a este lado y le voy a hacer otra mancha que es un perro blanco y le voy a hacer manchas en los ojos o si tiene un perrito en la casa lo pueden colorear como el perrito de su casa ya solo queda jugar con el perro y todo listo y su perro que nos hace chiche en la casa y ya está perfecto y se vea lo voy a mostrar una vez más hicimos un cuadrado un cuadrado lo doblamos por la mitad después bajamos el perro acá para hacer las orejas del perrito y subimos el perro acá para hacer el perrito y ahí quedo nuestro perrito y ahí quedo nuestro perrito un lugar voy a hacer una máscara que lo hace muy grande yo lo hace con un papel grande con un octavo voy a quedar como una máscara para su niña y a mí me dedica que me cubre toda la cara y aquí quedo así con una baja tamaño carta queda como una máscara también es game observa observa también queda como una máscara y lo hacen con un octavo de cartulina les va a quedar como una máscara pueden jugar le voy a abrir un hueco saca al final del video si quieren subir sus fotos escribir sus nombres porque me enteraron como participaron si les ha gustado entonces vamos a hacer lo último y es que les voy a mostrar un poco de malabares ¿están listos? yo soy malabarista soy artista del circo artista de origami por lo visto así me lo hice Gracias. 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 ¡Vamos a hacer volar! Gracias. Atentos. 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 ¿Qué tal? ¿Siguieron cómo huelan? Nos vamos a sacar cerca para que vean cómo huelan. ¿Están listos? Y va a huelar. ¿Qué tal, chévere? ¿Te asustó? Ah, la realidad grande, pasé todo bien. Voy a hacer una última, última, con malabores. Y feliz día niños, niños grandes, niños chiquitos, niños de 50, 20, 30. Todos somos niños, acuérdense. Acá los viven, vamos a hacer esta última con esta canción. Espero que la disfruten. Un poco de malabres. A lo mejor de mí. Y yo creo que conozco esta canción. Ahí estás. Muy bien, con estas moras. ¡El rodo a Lula! ¡Ey! 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 ¡Want you go! ¡Eh! ¿Cómo te hace? ¡Eh! ¡Pero no te hace! ¡Eh! ¡Oh, no te hace! ¡Se ha medo de la paz! ¡Eso es algo que me ha dado a la mitad! ¡Eh! ¡Oh, baby, tú me ha dado a mi vida! ¡Hey! ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Listo, muy bien tío, les voy a mostrar que puedo con 4, listo mi cuarto con el techo super chiquito, listo, vamos en la plaza, quiero escuchar así, el último truco, el más difícil tendría, 4 palos, hacia arriba, listo, vamos a revisar, y va, 1, 2, y, eso, quiero ver esos likes, 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 muchos likes, gracias, a ver, la manita arriba, like, 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 no olviden likes, no los di, bueno amigos, eso fue todo por hoy, feliz día a las niñas, a los niños grandes y a las niñas chiquitas, no olviden a sus niños, nunca, 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 nunca los olviden, y si algún día los olvidan, vayan a la clase del circo, yo se los hago recordar, se los prometo, acuérdense que el aula los cuida, saludos a todos los que estuvieron, muchas gracias a mis compañeros, a los profes, a los demás, a Erika, a Lady, a Sophie, a Funi, a Judy, a Jerry, Jetson, Harvey, muchas gracias por estar ahí, Diana, gracias por disfrutar conmigo, y hacer ritilo conmigo, un ratito, hacedla bien, cuídense, feliz día, cuídense a sus niños, no solo a sus hijos, sino a los niños que llevan dentro, nunca los olviden, por favor, eso, acuérdense de lo que quería a su niño interior, y verá que va a ser más feliz todos los días, chao, chao, cualquier cosa, les pido la cultura, bye.